Música Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal os va Bien, espero que como siempre de puta madre Aquí seguimos al initialision Los últimos sueltazos del juego, que espero Vale, tenemos que Eh, buscar una manera de atracar La torre, se extiende la plataforma de remolque Bajo la terminal espacial Vale Vale, vale, vale Estaba esto súper jodido Porque el alien estaba por aquí dando vueltas Sin parar Te digo, ahí viene Ay, que había peña, tío No me acuerdo de la última vez que dormí Puta ¿Cómo coño voy para allí? Hay una puerta ahí ¿Sabes a ese cabrón? ¿Qué ha sido eso? Ni hagan Joder, he tirado un Tranquilo, esta estación cruje por todos lados Joder, tío Ah, mira, lo está ahí Tira el bidón este encima, tío Me pregunto qué estarán haciendo mis niños ahora Mierda, 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 mierda ¿Lo he visto? ¿Tú que abrirías o no jodas, chaval? Código requerido ¿Me estás contando, tío? Saldador Venga, venga No me pillé, por Dios Vamos Vale Joder, chaval Terminal de acceso No se va a esto link Desde los cojones, eh Me caguen Código 1851 Me la apunto por aquí 1851 Rápido porque cuando se aparece aquí el mamón de turno Sistemas Vale Fuera 1851 Será la puerta, me imagino, ¿no? Recarga Importante gumiar, eh Todo lo que podáis Vale, aquí voy a estar Piezas Está ahí el tío El tío o el alien Buena pregunta Míralo, míralo ¿Quién es? No bajará por aquí, ¿no? El puto alien Y me jodera vivo No me acuerdo De la última vez Que dormí Me lanzaría más, tío Bueno, el fío 8-5 1-8 No, no, no Cierrate Le ha pillado, le ha pillado Le ha pillado Le ha pillado No va a pillar de mí ahora aquí ¡Vete, coño, vete! Hijo de puta Hijo de puta, tío Hasta ahí no se va, eh No te abras, joder No te abras, joder Buen chaval Cuidado, cuidado, cuidado No ha entrado, ¿no? Andá el tío ahí, macho Qué ostres, por Dios No, lo hemos guardado ¿Qué coño que hacer aquí? No sé si es buena idea Porque el tío está ahí, eh Ah, vale Restarece el tránsito ahora Acabo con el tío ahí, ¿sabes? Hostia, hostia, hostia Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¿Dónde está el tío? Vete eso, cabrón Veis que está aquí un poco flipado, eh Pero A ver cómo coño voy hasta ahí ahora Ha subido, ha subido, ha subido Se ha cargado al tío Perfecto Ha subido, eh Lo que es como coño Restablecer ahora eso, tío ¿Cómo entro ahí? Vamos, vamos Tira de la palanca ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¿De verdad? ¿Qué cabrón? Tío, había un bicho ahí, tío No me ha dado tiempo Ni a sacar el lanzallamas Lo que pasa que Joder, chaval Pues me ha jodido vivo He visto que se muñan las cajas No me ha dado ni tiempo, tío Está todo loco por ahí el tío Dando vueltas Espera que se pire Si no Puto estrés, por Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cabrón! Ya estoy sin lanzallamas Ahora a ver como mato a los bichos esos Escopeta Ahí viene otra vez Ah tío Es que estoy en un punto ahí claro Si gasto el lanzallamas Aparte que el tío sabe que estoy aquí Lo que no sé si habrá dentro Eh... Matando al bicho ese con el lanzallamas Joder Ahora vamos directamente aquí Que cabrón eh Que cabrón Que pasa que encima con eso alerta sale el alien Con el puto bicho se voy a guardar aquí Para no tener que hacerlo más Bueno nos dejan Vale está ahí Vamos a recargar el lanzallamas Está jodida la cosa eh Si aquí no iba a esconderse en este cacho Está ahí Está ahí el hijo puta de él Se pira tío ¿Cómo hace el desenfoque ahí eh? Ni, ni, ni Ahí está, ahí está, ahí está Me cago en la leche Joder que susto tío No vengas eh No vengas pa' aquí Está dando vueltas ahí tío Y claro ¿Qué pasa? Que con la mierda esa que está en las cajas Vamos a alertarle cuando lo metemos Lo vamos a alertar Y nos va a joder Y a ver como coño salimos de ahí luego Podemos echar un emisor de sonido también A ver Vamos a fabricar Vamos a fabricar Macu Vamos a tener que tirar de estos Si no Puedo hacer otro No Bueno Estamos componentes Oh tío Es que está aquí tío Es que está aquí chaval Mira, mira, mira A toda hostia he ido Qué cabrón Me voy a esconder Aquí Ahí se ha oído el ruido del bicho No había coscado yo pero Mira, mira, mira ¿Me he visto? Joder Puto móvil Qué susto, coño Mira, mira, mira Lo que hay ahí viene Ahora Vale Vamos a entrar Es una trampa letal el bicho ese ahí Está en su rondita habitual Qué bien Qué bien Estamos viendo aquí No entres, por Dios Llevamos Llevamos 14 minutos aquí Y he avanzado 20 metros Ya veis cómo está el tío, eh Que no te deja ni avanzar Vamos ¿Se ha pirado? No se ha pirado Está aquí el cabrón Es que encima hay cristalera O sea, no puedo salir Porque me va a ver Desde fuera He puesto Lanzallamas, tío Está ahí, eh Está ahí, está ahí Está ahí A ver, sí o sí Pero bueno Por lo menos tenemos lanzallamas ¿Qué hace? Ahí viene Es que no se va, tío O sea Vamos, macuánimo Ahí está Ahora Hay que esperar, eh Tío Por el área residencial Hasta la otra esquina Otra vez ¿Por dónde sube? Por aquí Vale O sea, que por aquí puede bajar Es aquí, ¿no? El problema es que Le voy a llamar Esconderse Va a venir a todos los días Es que lo estoy viendo Vamos, macu Por Dios, eh Es este, ¿no? Sí, sí Subimos bastante el sonido En este juego, gente O sea, es Estoy aquí con los cascos Qué pazco Es este, ¿no? El camino Sí, sí Tienes esto por cojones Oh, por Dios Más ruido ¿Dónde está? Vamos ¿Es de atrás? Vamos Bueno Por fin Qué estrés, tío Este capítulo va a ser De poco avance ¿Eh? ¿Eh? Joder, es que está ahí Ahí no soy Comunicaciones hasta que alcancemos La órbita descendiente De la estación Y estemos en posición Estamos esperando Que extiendas los ganchos De la plataforma de remolque Todavía no entiendo Cómo dejé que me convencieras Está por allí, ¿eh? A ver qué tenemos que hacer, tío Acción a la terminal espacial De la residencial Pero esto no es ¿Habrá otro Mierda de bicho? A ver que no Cositas Por Dios Cositas Vale, esténos aquí, tío ¿Cuál es el mensaje? Sí, he estado en el archivo De transmisiones por relé Y he estado descifrando cosas Busco unos informes De una tripulación De la Weyland-Yutani Que pasó por Sebastopol Hace tiempo Weyland-Yutani Qué locura, por Dios ¡Hostia! ¿Eh? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Subir No hay un punto guardado, tío De verdad Aquí, aquí, aquí Vamos a guardar, gente Vamos a dejar por aquí Porque llevamos 20 minutillos Tampoco ya sé Es que me mola Que sea muy pesado esto O sea, trata de disfrutar Incluido para mí, ¿eh? Así que bueno Espero que os haya molado Se like Nos vemos en el próximo vídeo Ya queda poquito, ¿eh? Yo creo Venga, un saludete Hasta luego